qué tal amigos cómo están les saluda loren además aquí bienvenido a su canal estilo pesca y caza bueno en esta ocasión venimos aquí una vez más de pesca a ver qué tal hoy un día lluvioso amaneció lloviendo aquí en georgia bueno aquí en atlanta en lo que es el céntrico de atlanta y fuimos a trabajar un rato y ahorita después de trabajar pues decidimos venir aquí a pescar vamos a ver cómo nos va así como un mes yo vine a este lugar y la verdad este no estaban picando mucho sólo sacamos unas cuantas mojarras liberamos pero ahorita más que nada le voy a tirar al bagre a ver qué tal a ver cómo nos van esta tarde son ya casi las 7 de la tarde estar como una hora y media aquí o dos horas no sé depende y bueno gracias a todos ahí a los suscriptores los que nos están apoyando un saludo cordial a todos ahí y quédense mirando el vídeo a ver si podemos capturar algunos bagre hoy estamos llegando al lugar está bien nublado parece que se va a venir otra vez la lluvia pero bueno vamos a a ver qué tal cómo nos van a tratar de aquí bueno ya estamos así estamos usando estas dos cañas a ver si se ven ahí con flotador miren pero que se vean ahí flotador y lombriz de tierra viva por supuesto una primero lógico muy cerca porque los bagre no andan tan lejos y tengo algo grande ahí amigos tengo algo grande no sé qué será la verdad está jalando duro espero que lo filme bien ahí la cámara vamos a ver qué será tuviera una línea de 10 libras ya me la hubiera reventado la mera verdad o si es un bagre 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 como dijo aquel pesca como dijo aquel pesca eres un bagre está de buen tamaño miren señores les dije que veníamos a los bagres y vamos a esperar a ver qué tal miren eso le decía miren 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 eso le decía ve el agre está lleno de la máquina lo acaba de tirar ahorita realmente miren miren otro bagre segundo agre lo voy aistem agarrar con un bro Esther esta grande éste se le decía mire o se me fue y lo bueno que quedó grabado ahí quedó grabado ahí, se me acaba de ir uno vamos a seguir ahora sí tengo otro ahí voy a dejar que se canse porque así el otro se me fue es un bagre creo que es un bagre porque está jalando duro creo que es un bagre si es un bagre ahí anda, miren es un bagre vamos a traerlo acá miren ahí otro bagre ya el segundo segundo bagre otro otro bagre están saliendo los bagres hoy voy a ir de este lado vamos a ver y solo a esta caña se le pega en la otra nada está bien apretado mi carrete no quiero jalarlo mucho porque luego se destraban del labio si lo jala uno fuerte si no está bien trabado es ahí donde se destraban, se le rompe parte del labio miren, miren ahí, miren ahí, miren ahí miren ahí, miren ahí, miren ahí anda, ahí anda, ahí anda vamos a sacarlo aquí a ver si se deja a ver si no se sacude mucho en la orilla ahí está, ahí está, miren ahí, miren ahí bueno, seguimos tirando con la lombriz y ahí vamos tres bagres y vamos a seguir tirando a ver si sacamos otro solo a esta caña se le pegan a la otra nada vamos a ver me enjalo ahí, no sé qué era otro me está sacando línea, miren ¿estará grande o qué? ala, pero duro, eh una línea de de 10, de 12, yo creo que ya me la hubiera reventado ahí deja que se canse un poco eso está grande no lo he visto bien, pero quiere ir, está grande, sí, está grande ese animal, miren a ver, a ver, vente por acá, vente por acá vente por acá ya me espinó ya me espinó mirenlo ahí tiene mucha fuerza muy grande este animal mirenlo ahí wow, y lo bueno que venía bien trabado si no, si se hubiera ido bueno, miren ahí salió salió otro llevamos cuatro con este tiene mucha fuerza como les dije al principio miren está grande creo que ya nos vamos a ir a casa con estos cuatro claro, no son para mí todos, a lo mejor yo nomás cocino uno de los más pequeñones o no sé ahí lo voy a compartir con los amigos varias personas ahí me han pedido este pues pescador así, verdad cuando venga a pescar bagre o mojarra miren está grande creo que este es el más grandecito de todos miren la cabeza bueno voy a poner ahí con nosotros yo creo que ya ya me voy a preparar las cosas para irme a la casa solo estuve aquí como una hora una hora quince, veinte minutos más o menos bueno, ya estamos aquí en la casa y así quedaron miren los el bagre solo uno le saqué el filete estoy sacando los filetes así lo que vamos a poner ahora es un poco de sal de ajo y sal normal aquí tenemos la verdura que vamos a estar poniendo ahí en el sartén primero que quede miren un poquito de sal que agarre y este ahora un poquito de ajo un poquito de ajo y este aquí tenemos la verdura esa lo que no es mucho solo aquí llevamos pusimos una calabacita cebolla chile verde ajo y jitomate aunque hay un poquito ahí abajo ahí está lo vamos a poner ahora en el sartén ahí está el sartén miren bueno ya tenemos el aceite ahí está listo le vamos a echar la verdura que dijimos jitomate ajo cebolla chile verde ya te lo dije creo miren ahora le vamos a mover vamos a dejarlo un rato ahí después vamos a agregar los filetes del del bagre bueno ahora vamos a echar los filetes aquí miren creo que faltó un poco de verdura pero no sé miren ahí van quedando ahorita le vamos a dar la vuelta bueno si van quedando miren sigan quedando los filetes del bagre ahora lo que vamos a hacer es agregar un poquito de orégano se agarre ahora se lo mostramos ya que van quedando bien ya para sacarlo casi buenísimo bueno ahí quedaron los filetes miren se nos andaban un poquito despedazando pero creo que ya le vamos a pagar a eso bien blandito la verdad miren ya la apagamos mejor vamos a poner esta por aquí tenemos unas tortillas y ahora mismo le vamos a dar el visto bueno para acá porque ahí está a ver que tal como quedaron el olor está bueno miren bien pasivo está picante porque los chiles estos chiles verdes que les echamos están picantes quedó bueno la verdad quedó bueno tenía rato que no hacía un pescado así con verdura pero bueno ahí quedó gracias a todos ahí a los suscriptores gracias a los que nos miran ahí en youtube en las diferentes redes sociales un cordial saludos a todos y y bueno a los que no están suscritos los invitamos a suscribirse para los videos que vienen pronto queremos hacer unos videos de puercos también y de armadillo yo creo que vamos a ir otra vez así que ahí estamos para la próxima quedó buenísimo usted lo puede hacer así también nos vemos no 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 no